A veces la verdad es difícil de aceptar No te queda más que intentar Es tan fácil fracasar, tan difícil soportar El hecho de estar sin ti Es por eso que no puedo dejar Dejar de pensar en ti Y ya no sé si pueda aguantar ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué hacer con mi ser? No puedo arruinar mi vida Porque mi vida eres tú Si pudieras entender lo que siento y lo que sé Cambiarías tu manera de pensar Ni siquiera puedo estar Un minuto sin llorar Quiero despertar Ahora yo te lo quiero decir No me quiero sentir así Dame la oportunidad Dame la seguridad La certeza de vivir en ti ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué hacer con mi ser? No puedo arruinar mi vida Porque mi vida eres tú Qué haré mi vida Ah, hermano mía No puedo arruinar mi vida No puedo arruinar mi vida Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Me y yo No puedo arruinar mi vida No puedo arruinar mi vida Yo tengo que arruinar mi vida Yo tengo que arruinar mi vida Gracias por ver el video